Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Vamos a arrancar con las noticias de Marvel, así rapidito, y les quiero pedir disculpas porque la semana pasada y la otra tampoco les traje videos de noticias, pero quédense tranquilos que hoy vamos a tratar todas las noticias y lo más importante de Marvel Studios. Así que, sin nada más que agregar, comenzamos con este video. Ya hace rato quedó confirmado que Dave Bautista es un tipo con convicciones firmes y que no tiene miedo de expresar su parecer, incluso aunque eso lo lleve a ponerse en contra de uno de los conglomerados más grandes del mundo, tal y como lo es Walt Disney Company. El actor, con un contrato vigente con la empresa de Mickey Mouse para seguir interpretando a Drax, el Destructor, en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Vengadores 4, fue uno de los mayores defensores de James Gunn, después de que el director y responsables de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Vol. 2 fuera despedido a causa de unos viejos tweets. Ahora, mientras se prepara para grabar algunas regrabaciones para Vengadores 4, el ex luchador pasó por el talk show de la ITV inglesa de Jonathan Ross Shaw y no dudó en volver a pronunciar su postura respecto al asunto al mismo tiempo en que puso en duda su continuidad en la saga de Guardianes de la Galaxia. En resumen, lo que dijo el actor de 49 años es que, más allá de las conversaciones que tuvo con los ejecutivos de Disney, no está contento con la decisión de James Gunn y no tiene ningún problema en decir lo que piensa y puso en riesgo o puso en duda su continuidad en el universo cinematográfico de Marvel. Así que, atentos chicos porque cualquier renovación de esta noticia las voy a compartir en los próximos videos. Son muchos los actores que han declarado que quieren formar parte del universo cinematográfico de Marvel. El último en hacerlo ha sido Norman Reed, quien ha señalado incluso qué personaje le gustaría interpretar. Entre preguntas de zombies y apocalipsis, el UCM se ha hecho un hueco. El actor no ha dudado a la hora de dejar ver que le encantaría formar parte de esta gran familia. Pero eso no es todo, ya ha señalado qué dos personajes le encantaría interpretar. Unos personajes que aún no hemos podido ver en la gran pantalla dentro del universo cinematográfico de Marvel y a lo que muchos le echan de menos. Ghost Rider sería muy divertido, Silver Surfer sería muy divertido. Esas son las palabras de Norman Reed, sencillas y simples pero muy directas. Por el momento tan solo se trata de un deseo, pero han sido muchas las ocasiones en las que se ha hablado de introducir a ambos personajes en el UCM. Así como la de revivir a los cuatro fantásticos con algo más de acierto que en las anteriores ocasiones. Así que, no sé, decime vos si te gustaría ver a este tipo de Walking Dead en el universo cinematográfico. Wesley Snipes confirma que está hablando con Marvel sobre futuros proyectos de Blade. Muchos de los fans creemos o consideramos que los X-Men fueron la franquicia que marcó toda esta salida de películas basadas en superhéroes o cómics. Pero lo cierto es que fue Blade la cinta que desató lo que sería el planteamiento del UCM en el año 1998. Hoy, 20 años después de su estreno, Wesley Snipes confirma que de hace dos años se está hablando con Marvel para saber si tendremos una nueva película del cazavampiros. Y estamos teniendo mucho de qué hablar, dice el actor. Y por suerte, gozamos de suficiente entusiasmo e interés que ese mundo de Blade vuelva a verse. Hemos creado dos proyectos que encajan en el universo y cuando la gente los vea, creo que va a costarle decidir con cuál quedarse de los dos. Llevamos dos años discutiendo con Marvel sobre cómo llevar a cabo estos proyectos. Aún tienen muchos planes, pero es algo que queremos hacer. La próxima vez que veas algo de Blade no tendrá nada que ver con lo que ya has visto ni con lo que podemos hacer hoy en día. Hay un montón de ideas y piezas que ordenar. Pero, ¿quién va a ser del nuevo Blade? O sea, el nuevo casting va a tener que estar en completa forma. ¿Qué clase de proyectos puede tener Wesley Snipes y su equipo para plantearle a Marvel meter a Disney la mano por medio? Y el próximo vampiro en salir a la luz es Morbius de Sony. Así que, ojo, porque Morbius, ahora esta noticia. Blade, o sea, hola. Me parece que van a hacer algo, chicos. Recuerden mis palabras, van a hacer algo. Acuérdense. Dejame abajo en los comentarios cuál de todas estas noticias fue la que más te gustó o la que más te generó hype. Bueno, gente, esto fue Cine Mundo Flick Noticias. Así que quiero recomendarte que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Y actives las notificaciones. Y avisarte que también me podés seguir en mi Instagram, donde subo a veces noticias cortitas y algunas cosas más. Que tienen que ver, obviamente, con todo lo que ofrezco acá en el canal. Hasta acá, chicos. Me despido, nos vemos y muchas gracias por ver este video.